El día de hoy es día 24 de diciembre, así que es Nochebuena. Muy navideñas ellas, me encantó esto del osito. Aquí me tiene maquillándola. ¡Ah, Jesús! ¡Bravo! ¡Ay, alguien quiere un Nintendo! ¿Se nota? ¡Ah, por ahí vamos, por ahí vamos! Ustedes sí que me conocen. Ya, pero es que lo murió frente de mí, no me di cuenta. ¿Qué nombre? ¿Te lo doy o te lo doy? ¡Ah, lo lleno! O te lo doy en el último. Yo sé que te va a servir mucho. ¡Para picando! ¡Mi soli! ¿Sí? No, no me da risa. Ellos quieren que me guste. ¡Hey, bellas! Bonito día domingo para ustedes seguramente. Para mí el día de hoy es... ¿Qué día es? ¡Jueves! ¡Jueves! La verdad es que en cuanto a días así de la semana ando perdidísima. No sé ni qué día es, pero el día de hoy es día 24 de diciembre, así que es Nochebuena. Y, pues, obviamente les voy a hacer vlog. Como saben, la Nochebuena la pasamos en casa de mis papás, pero como quiera tratamos de ir un ratito con mis suegros y el día de mañana es cuando realmente nos reunimos ahí. Entonces, ahorita vamos en camino ya con mis suegros a verlos un ratito. Después nos vamos para con mis papás. Y les quiero enseñar una deliciosura antes de que les haga la entrega. Chéquense esto. Les llevamos ahí para que se coman algo deli. Vean unas tonas muy navideñas ellas. Me encantó esto del osito. Se me hizo súper padre. Y esa rellena. Y, pues, bueno, a ver. A ver qué dicen. Esperamos las disfruten. Y, pues, vámonos. ¡Hey, bellas! Oigan, ya ni les grabé nada ahí con mis suegros, pero ya estoy aquí en casa en modo maquillista. Como vieron, ella me queda de planta, así que aquí me tiene maquillándola para Navidad. Es temprano. Son todavía las 7. Todavía falta para que lleguen mis hermanos, así que al ratito les mostraré. Pero, mientras tanto, en la maquillación. Que, por cierto, como le gustaron los tonos en los que la maquillé la otra vez, son los que estoy usando hoy. Porque, ¡ay! Le gustó tanto que hasta acercamiento se hizo al ojo. Así que... Es que nunca la había maquillado con colores. Siempre le ponía tonos cafés y como que le gustó. Le gustó la onda colorida. Así que... Aquí la tendré de planta. Ahí les enseño cómo quedó en un ratito. Déjenla terminar. Miren, bellezas. ¿Ya? ¿Por qué huyes? ¡No huyas! Ahí... Obviamente no, pero tú estás ahí de acompañante. No, no, no. Ya huyó mi papá. Vean, ahí ya quedó lista la mamá. ¿Te gustó? Sí. Ya lista para la Navidad. Sí. Para el niño Dios y mi papá ya se quiere ir a dormir. Y todavía no llegan. Oigan, es que es un gran sacrificio esta noche para ellos. Ellos siempre se duermen temprano. Bueno, así que... Sí, ya es su hora de dormir. Van a ser las 8. Ya casi sola. Ahí anda mi marido. Vamos a esperar a que lleguen. Acá andan los regalos. Las flores de la mamá. ¿Cuántas creen que sean? A ver, díganos por ahí. No hagan trampa, no cuenten. Solamente digan. Más o menos. Vean al Renatito con su bisabuela. ¡Qué apachos! Estamos muy felices. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Renatito. Yolón Renato. Yolón Renato. Oigan, vamos a comer pozole. Y la verdad es que sí, traigo harta hambre, así que un buen platón. Ahí anda la sangre. Mira, sus caras. Para que me conozcan. Para que sepan que quién eres, ¿ah? Así que vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y lo que va a empezar ya se va a alargar, ¿eh? Ya no va a querer estar. Ay, bueno, sí. Ya empezó la gritona. Bajo mi volumen. Bájame el volumen, pa. Bájame el volumen. Vas a dar este regalo, ¿eh? Tú se los vas a dar. Sí, por seguro lo vas a dar, ¿eh? Tú se los vas a dar, mi amor. Vamos a ver. Ahora, ¿le subimos a la música? No sé. A mí, a mí, a mi volumen. A ver, súbele. A ver, vamos a ver. ¿A quién le vas a dar, papá? ¿A quién le vas a dar, papá? ¿Quién dijiste que le vas a dar? Un regalito. ¿A Juanito? ¿A quién? ¿A quién te lo das? ¿Eh? Pues si ya lo vi. ¿Me lo de o qué? ¿O tú? ¿Tú empieza? ¿Yo? Sí. Es que si empieza Jesús y se va a ir. La otra vez así pasó. Y nomás le regalo y lo regalo y ya. Se paró y ya vamos a ir. Bueno. Siéntate. No. ¿Quién es? ¿Qué es pues, Yui? Este iba a pensar que era el último para el que te hacen regalos. A ver si le tocó él. Es que ya lo mejor si es este, déjeme de regalo. ¿Cómo la ven? Vamos a ver. Vamos a asomarnos. Alguien haga un intermedio. ¿Qué es intermedio? Ah. No sé. Algo divertido. Yo voy a dar. ¿A quién le voy a dar? ¿A quién dije que le iba a dar? No sé. Es pregúntal. ¿Sí? ¿A quién le gustaría que le dé primero? A Jesús. Sí. Yo voy a irme. Bueno, le voy a dar un regalo. No, lo que... No. ¿A quién, a mi Jesús? Amor es tuyo. ¡Ah, Jesús! ¡Bravo! ¡Ay, Jesús! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chistes! ¡Qué chistes! ¡Es tuyo, amor! ¡Que lo destapen! ¡Que lo destapen! ¡Vamos a ver qué es! ¿Qué es? ¿Qué es? Es un barro. Es un barro. ¡Ay, Sandy! ¿Es en serio? ¡Ay, cortale, mi chavo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren lo que le regaló su mamá! ¡A ver! ¡Miren! ¡Es de Chuy! ¡Mira! ¡Qué padre! ¿Pero qué razón es la que se puso ayer? ¿Por qué se la tuviste a regalar? Sí, pues sí. Pues se la doy. ¡Mira, mi amor! ¿Te gustó, mi amor? ¡Y ahora no sé! ¡Oh! ¡Ahora sí llegue, Chuy! ¡Ya valió! ¡Ya se va a ir el amargarito! ¡Bien! ¡Sigue, Jesús! ¡Sigue, Jesús! ¡Tú dale! ¡Tú dale! A ver, usted lo va a estar parada. ¿Se lo va a dar tirada? ¿Por qué? A ver, yo voy a parar a la que se lo va a dar, ¿eh? Sí, que se arrime ahí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Bravo! ¡Mira, Chuy! ¡Dile! ¡Dáselo, mi amor! ¡Dáselo! ¡Dile es tuyo! ¿Estás así? ¡Dame un abrazo! ¡Yo me acordé! ¡Ya me acordé que se me iba a dar ahí! ¡Ya me acordé! ¡Y le postan un papel y se me olvidó! ¡Que no! 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 ¿Por qué esta viejita? ¡Que no! ¡Que no! ¿El de tu tía de viejita? ¡De crepita ya! ¡Que ha sido! ¡Grosero! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tienes falta el novio! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que bruto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Que se repita! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Que sí! ¡Ah! ¡Es que le dije que le había comprado unas botas a su mamá! ¡Ay! ¡Entonces tiene botas de mujer! ¡Eso es estar más viejito! ¡Esto ya no hace nada! ¡Eso es tener! ¡Ya no sabes a quién le vas a dar! ¡No! ¿Eso es tener qué? ¿Las creches de cuántos años? ¡32! ¡No! ¡No! ¡No de 40! ¡Ándale! En lo de esos que se quieren brincar! ¡Ahhh! 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 ¡Queremos ver! ¡Uni Nintendo! ¡Uhhh! ¡No tengo tele pero ya tengo para jugar! ¡Ándale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te la imaginas cuando estas... ¡Ah! Si es un juego o son chocolates Es carbón Mira pa De chiquito Ya vimos que te querías llevar la pantalla Mira pa ¿Sabe por qué se necesita eso? Aquí está bueno ¿La ves? Todas despedazadas ¿Qué es eso? ¿Una cartera sin fondos? No tiene fondos ¿Estás sin fondos? Por eso no le dio nada a Renatito Ahora se ha confundido ¿Qué va a pasar con esto? Es que si es la que no supiera Ok Es que si es la que no supiera Tú le vas a dar a quien le vas a dar Y ya Sí, dale Es que le digo Y el pedazo que lo murió antes de mí No me di cuenta Ay, no me di cuenta Ay, no me di cuenta Ay, no me di cuenta Pero es más distraído que nada Como a mí, es el frente de mí ¿A quién es entonces? Bueno, a todo esto Ay, ¿y otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿O es que sí? ¿Fue el año pasado también? Ay, ¿a lo mejor no te acordabas? No ¿Otra vez? ¿Ves que sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bailales ¿Qué tal? ¿No? Así como le hacías ¿Qué tal? ¿Cómo sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Cómo que otra vez? ¿Ustedes también? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, es que no me dejaron al último Porque la otra vez Ni se acordaban Que a Bobulú Le faltaba Me regalé el papá Tengo una calientita Ay, era una rosita La pillamuda ¿Elizón para comentar su colongués? Sí, es una agrada ¿Ustedes sí que me conocen? A mí me tocó Ay, ¿les gusta? Hay un billete aquí, mira ¿Qué tal? Llena de la cartera De la cartera Del río de Urales A mí me tocó Una persona Que es muy silenciosa La más silenciosa Ya sé Mucha gusto ¿No quieres que te lo deis Sentada como que eso? Ya se destapó Ya vimos que es Me voy Pues donde quieras Son las botas Las botas que haber dicho Una bota Ay, no, si cabe una Es el Te voy a decir Son macacines El de Jesús Díganme Que lo destape Que lo destape Rompelo, rompelo Pues es que está más raro Que lo rompa Está más raro Esto Soy cinta Está más raro Para eso es silenciosa Mira en la cara Y la cara Mira Esa abre fácil Uy, que la Uy, que la Pero tíces La boca Destápalo, destápalo 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 Mucho Me has contado Para pintar Para lavar el baño Dices tú Es que es Porque tiene tantas brochas Y yo tengo una sola Y con esa hago todo Lago el baño Barro Pinto Tiene un broche Me sorprendo ¿Ya? ¿Ya? Que sé que me gustó más Y me da vergüenza ¿Tienes que más hay? ¿Eso es para que las limpies? Ah Para, para, para Limpi Tíntelo El baño Estas son las Que a ver ¿Tú ya aprendiste? El compacto Y creo que ahora sí Muchas gracias Maravillosa pública Pues ya, se acabó Pues ya Yo pensé que yo Sí fui yo Era para mí Pues yo sigo Y ella se volvió Quien es así ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer mi terciente otra vez? ¿Sí? Sí ¡No sé! Con tu fuerza Es que no hay presupuesto Estaba Dile, ya te lo Ya te lo destapé Te hice el favor Sí Es que le dije No, se va a tardar como yo ¿Ya vieron por qué? ¿Cómo tenía que ser el intercambio? ¿Cómo? ¿Tenía que ser así? De que no Pues sí De la misma familia ¿Pero por qué? Pues es que si nos pasamos de atón No nos dimos ¿Qué qué? ¿Qué pasa? Ay, pues ahí Con mis suegros Sí los movemos Y los movemos Hasta que salen diferentes ¿Qué pasa? ¿Las camisas de esos 10 años Que tiene el papá? ¡Ándale! ¡Oye! Busqué, busqué ¿Dónde están las camisas? ¡Las camisas! ¡Las camisas! ¿Sí te quedan? ¡No! ¡Mamá ya ludo! José, las da a tu suegros ¡No! ¡Sí le quedan! ¿Qué les pasa? ¡Tenés que desgazar! Se estiran, es donde me gusta Sí, van a jalar acá Miel de allá Bueno, lo sigo Yo lo sigo Lo sigo Deja salud a tu suegros Muy bien Deja salud a tu suegros No, no, no te vas a saludar ¿Vas a ser el último? No, no sé Ya perdí la cuenta Sí, estoy yo Sí No, 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 no Ay, el maestro Ay, ay, el Los chistoretes no vino Ya se fue ¿Ya se fue? Es rompible, ¿verdad? Sí, ese sí Se siente el ludo nuevo ¡Ah, qué asustó! Ay, el y el que se lo hubiera Que se lo hubiera tumbado Fondo, 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 fondo A ella siempre le gusta a mi papá Pero ¿con qué pisto? Ay, por eso A él le gusta a mi papá Ay Pero ¿con qué pisto? Bueno, ¿por qué pisto? O sea, Dani contestó mi pregunta Muchas gracias O luego, ¿quieres el pisto para que se animen? Yo sé que te va a gustar Yo Yo Este, voy a rifar una cartera ¿Cuánta? 10 euros de boleto Resistinado Ay, no, ahora sí ya valió Ya no vas a ver quién Pues justo como lo quería ¿Ya se acabó? Pagar lo que tenga para uno ¿Quién queda de hombre? ¿No hay? Papi ¿Quién queda de quién? No le haces por si quiere Me lo puede dar a mí ¿Quién un piso? Hombre Sí Sí, ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? Yo también Ay, pues ¡Mami! Bueno, a mí me lo trajo a mi Yo también tengo bigote ¿Y el piso? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Estás falleciendo? No, eso me da ¿Es en serio? ¿Que no eso? No, 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 no. Pero es regalo de hombre ¿Por qué? Porque yo sé que hombre El que tenía El que tenía Gracias ¿Ya lo sucede? ¿Se quedan? ¿Se quedan de las raquetas? ¿De qué número calzas? Tiene piezas de robo feroso ¿Cuál falta nomás? Sí, no sé ¿Yo, mi amor? o te lo doy o te lo pago mañana o te lo doy en efectivo de hombre, de hombre si, de hombre al cabo es medio vato o te lo pago mañana a ver, tú te acordabas que era un hombre pero no te acordaba el cliente es el cliente al cabo es medio vato, no pasa nada no, es este tú destápalo, tú destápalo que lo destapé que lo destapé grítenle que lo destapé de cerro azul de cerro azul es ese hombre de verdad de hombre de verdad ¿qué creías? ¿que te iban a mentir? ¿es ese hombre? ¿sí? 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 ¿era para del otro lado? ¿cómo subiste mi talla? ¡ah! ya le exhibí la talla ¿era del otro lado? ¿era del otro lado? ¿era del otro lado? ¿te dijo a tu papá? ¿me puedo seguir contigo? ¿todo que caminando así? ¿qué amor? ¿dónde hombre? ya puedes, ya puedes, de tu regalo ya se acabó ¿no? se iba a tocar una persona ¿ok? yo quiero mucho ¿qué? atrás de mi mamá ¿ah, no me trapeño pasado? ¿no me trapeño pasado? ¿no? a ver que ella te dio ¿verdad? ¿no? ¿verdad? ¿no? no, eso es de que me dijiste mírame yo ¿cómo se pide? es que yo me dije voy a comprarme el regalo de la cámula mírame 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 de la cámula de la cámula que lo abra que lo abra a ver ¿qué dice que lo abra? que lo abra 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 ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ese hombre? ¿Te lo probaste sal del otro lado? Sí, también. Ay, papi. Son de niña porque están cortitas. Son pesqueros. ¡Ánima! ¿Para que haces cortitas como la de papá? ¡Dile, papá! ¡Ay, apretados! Ay, papi, mamá, que dice que ¿por qué trae cosas tan apretadas? Que luego no le quedan, o sea, porque son mayas, pues. ¿Me cuarió la pati? ¿O qué te dice? Un regalo para ti. Les hablan acá. Yo tengo muchas dichas en la casa. ¿Ahora estamos? Voy a andar de... ¿De árbitro? Sí. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Muchas gracias. Yo también cambié tu estilo para hoy, ¿no? Me refiero a mi un poco. Mejor tenía algo que... ¿Qué? Pues se acabó. No, no. Ah, ¿está bien? Ok. Estamos como en el... Como ya. Aún hay más. Ok. Yo sí me la creí que era de hombre. Sí, no. O sea, es bien antes de que lo sacara. El premio para la mejor actuación es... Qué buena actuación. La actuación del año vamos a ver la señora. Miren, nos hicieron la repartición. ¿Están nerviosas? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, alguien quiere un Nintendo. No. ¿Se nota? No. No. Se ha visto curiosa. Ya quiere jugar. Se ha visto curiosa. Espérate, Santa Claus. Sí. Sí. Oye, yo quiero otro, ¿no? ¿Y el otro por qué? Sí. Se me acaba de caer. Aquí está. Santa Claus, espérame. No que te grabara, pues. Vamos a ver. Nosotros, Santa Claus. Que verán cuesta tu de este... Oye, Santa Claus, ¿dónde está tu de este gorrito y esto? Lo dejan en el puro, ¿no? Sí. Así, a todos modos, se parece maravilloso. Recogiste mi chocolate, ¿verdad? Sí. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Acompáñenme a dar un abrazo que no pude. Abrazo. Bien. Gracias. No te viste. No te viste. Ya, ahora sí, abrazo. Gracias. No se vale, ma. Yo no he abierto la mía. Ya me la revelaste. ¿Quién trabaja en la coca? Guau. Sal. Muchas gracias, Eli. Miren, a mí también me dieron una y... Ay, me cae. Se me cae, pero Rocío nos regaló unos Santa Claus con chocolatitos. A ver, falta un... A ver, acá están en el regalo. En el regalo. Lo que les trajo el Santa Claus. El Santa Claus. Él es. Déjame caer mi otro regalo. Ah, miren. Ya les adelanté. Sí. ¿Se pasó la llave? Mi otro regalo. Se estaba cayendo. No, no, no. ¿Su otro regalo? Mi otro regalo, eh. Ay, ¿a quién le vas a dar eso? No seas malvada. Este me lo dieron a mí. ¿Quién te lo dieron? Mi Claudia. Ah. Y tú, ¿por qué vas a regalarme en el regalo de ahí? ¿Pero qué te pasa? Mi pantumla. Bueno, mira, ¿verdad? ¿Por qué es elegante? Dice... ¿Qué elegante la de Francia? Pero va a sonar bien rabona. Oye, pero mi mamá y sus calores le hubieran dado otra cosa. Oh, tú. ¡Mira, acá no! Oh, tú. ¡Venga, no aguanta! No, pero esto es para... Eso es elegante. Nomás por eso lo va a aguantar. No, pues es que yo creo que con eso va a estar cómoda. Pues ya sé que sí, pero ya ves que eso. Pero a lo mejor me va a dar frío. Pues sí. Acá vamos. Y si no, pues se la cambio y ya. Luego es una bata loca, pero no tan loca. El tema. ¿Cuál es el tema? El señor actorazo, primer actor. No pueden creer que a mi papá les haya jugado la broma. Todos se la creyeron. ¿Cuándo comenzó todo? Desde el día del intercambio que rompió el papel en frente de todos. Si no nos creen que se le iba a olvidar. Oigan, no les he enseñado, pero traje un pie. Que la verdad es que me salió medio raro. Pero vamos a comer. Es año nuevo. Pero tienen que venir para acá la rastro. Acá, ahora sí se acaba donde se vean. Otra vez tú no tú vas a comer. Misoles. Misoles no. Están buscando. Están buscando. A Jesús. Allí hace a Jesús. Qué lindo herida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!